Lucho Díaz, capitán en Colombia A la izquierda aparece la figura del ex junior de Barranquilla Bien por Lucho, que empieza a limpiar rivales A abrir un poco la cancha Díaz, acá está Lucho, la derrota y dos empates Aquí el toque, aparece Castaño también para hacer opción de pase A jugar con Lucho Díaz en la fórmula El balón pincha a Arabia, bien por Mojica La lucha a Lucho, la lucha a Díaz, le ganó la pelota a Pedro El control de Díaz, ahí está Lucho, le ganó a Pedro Porro A quien le mandamos un abrazo gigante Ahí el toque de Lucho, a ver Colombia si responde con esta, viene Lucho Va Díaz en individual frente a Vivian, la tiró larga y ganó Lucho Va tomando velocidad, ahí ya sacó una ventaja sorprendente, ¿no? Ese último toque, aparece el de Liverpool Acá está Díaz, con la cintilla de capitán El Sao Paulo, Mojica, el toque para Lucho Díaz Para Colombia, balón arriba, manos también, la tiene Díaz Otra lerma, anticipaba Subimendi, viene Lucho La ganó Luis Fernando, ahí está buena para Colombia El toque para Mateo Carciero Y ya vendrá la variante Lucho Díaz, buena pelota para Muñoz Colombia, la pelota para Lucho Lucho que quiere girar, ahí está Luis Fernando Espera a que le pase Mojica A ver si le toca con Mojica, no Quiere proponer el duelo Acá está Luis Fernando frente a Vivian Acá está Lucho, le ganó Lucho El pase para Camer Aquí está Luis Fernando ante la marca de Vivian Otra vez está Lucho, va de frente Le propone el duelo, le ganó Cuando arranca te saca un metro, mira Ahí está, te mató Qué bueno que lo hizo Lucho El centro pinchado, viene la volea Para pegarle de esa manera Muñoz para marcar el primer gol del partido Un partido que tiene Aproveche esta, la velocidad Para Lucho, va Luis Fernando Otra vez frente a Vivian, Díaz Díaz y el control en corto Díaz, qué bien que le hizo Pasó Díaz, el pase atrás Con 17 años Superando justamente a Yamal Díaz, otra vez frente a Vivian Lo invita al duelo otra vez Díaz, lo invitará al duelo Ahí está Lucho Pisa la pelota Díaz El taco Pisa la pelota Díaz